Muy buenos días, mi nombre es Jaylis Ávila, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, del Centro Regional Universitario Darien. Les voy a estar explicando el tema sobre el contrato de cuenta de corriente que se encuentra estipulado en el Código de Comercio a partir del artículo 1975 al 1993. El contrato de cuenta corriente es aquel pacto que se da entre dos personas, lo cual estipula que los créditos pueden nacer de las relaciones de negocios y comerciales perderán su individualidad propia al entrar en una cuenta común. A la hora del cierre de esta cuenta, solo será exigible su saldo. Ante la liquidación de la cuenta corriente, ninguno de los interesados podrán ser considerados acreedor o deudor del otro. Este contrato tiene ciertos efectos como lo son la transparencia de la propiedad de los efectos o valores asentados en una cuenta corriente, la compensación mercantil obligatoria entre el que debe y haber de la cuenta al momento de cerrarse. Otro punto importante es que todos los valores del débito y crédito produzcan intereses del tipo corriente. Esta cuenta solo termina por el vencimiento del plazo estipulado, por el consentimiento de las partes o por la quiebra de cualquiera de ellas. Otro punto importante que establece nuestro código de comercio es la cuenta corriente bancaria, que es un tipo de cuenta de depósito donde el titular deposita fondos con el fin de acceder a ellos posteriormente. Con una cuenta corriente se puede disponer de los depósitos ingresados de forma inmediata o a través de los cajeros automáticos o por ventanilla. La cuenta corriente permite a los clientes realizar siguientes operaciones. Se pueden domiciliar pagos a través de ellas, domiciliar ingresos, ingresar dinero, retirar dinero, emitir o ingresar cheques. El artículo 988 hace mención que la cuenta corriente bancaria se cerrará cuando lo exija el banco o el cliente con previo aviso de 10 días. También el artículo 990 dice que todo el que tenga cuenta corriente en un banco debe recibir una libreta en el cual se va a anotar la suma depositada, la fecha, los giros y extracciones con sus respectivas fechas. Gracias.